Hola que tal amigos, quisiéramos informarles que el día de hoy estuvimos en las oficinas de la Fiscalía General de la República, acá en la Ciudad de México, junto a mi madre acudimos para continuar la búsqueda de mi hermano Freddy Figueroa, él tiene aproximadamente 7 meses de estar desaparecido, él desapareció en Playa del Carmen, esto en el estado de Quintana Roo junto a dos personas, acudimos también porque se tomaron muestras de ADN y nosotros pudimos proporcionar mucha más información, es preciso decir que yo estoy investigando la desaparición de mi hermano, me he dedicado a esto por los últimos años de mi vida en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y hoy estoy buscando a mi hermano también, quisiera decirles también de parte de mi madre, de mi persona que agradecemos muchísimo todas las muestras de apoyo, todo el acompañamiento que nos han dado por esta situación y también decirle a las familias de desaparecidos y desaparecidas que les abrazamos y decirle también que continuaremos en la lucha, también en la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas, no claudicamos en esa labor, también en el caso del proyecto Puente de Esperanza. Muchísimas gracias por estar a nuestro lado y también por estar al lado de las víctimas. Vamos a seguir buscando a mi hermano Freddy Figueroa hasta encontrarles. Muchas gracias.